En Cuba entraron en vigor las nuevas normas aduaneras sobre los artículos de consumo que los viajeros pueden ingresar a la isla. La noticia fue recibida con malestar por parte de los ciudadanos ya que estaban acostumbrados a contrarrestar la escasez de productos en la isla con compras en el exterior. Estas nuevas regulaciones aduaneras buscan frenar el mercado negro de bienes de consumo difíciles de encontrar en las tiendas porque tienen impuestos muy elevados, están desabastecidas o son artículos que carecen de la calidad suficientemente buena. Las medidas también amenazan con generar un aumento en los costos para los propietarios de los pequeños negocios como tiendas, bares, restaurantes, cafeterías y algunos salones de belleza que dependen básicamente de los productos que los viajeros pueden ingresar desde el exterior hacia la isla de gobierno comunista.